¿Te has preguntado cuál es la fuerza más poderosa del universo? ¿Será la codicia? ¿El poder? ¿El dinero? No ninguna de esas cosas, sino un romance loco. Sí, el amor. El amor es la más divina de todas las emociones humanas. La fuerza que nos impulsa a levantarnos por la mañana y potencialmente arriesgar todo en busca de esa persona. Te invitamos a ver a los romances prohibidos de Hollywood. Solo aquí en 007 Eterni Videos. Tu mejor opción. Gracias por preferirnos y coméntanos si algún amor prohibido tuviste y déjanos en la descripción del video. Gracias por preferirnos. Cada día somos más. Y por supuesto, tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero. Y sueño y sé que ellas me quieren a mí. En el funeral de Whitney Houston, en el año 2012, el mundo supo que la cantante tenía un hijo secreto, llamado Nick Gordon. Aunque no era su hijo biológico, Houston lo había criado como un hijo desde principios de los años 90, pero nunca lo había adoptado formalmente. La hija biológica de Houston, Bobby Christina Brown, consideraba a Gordon un hermano, pero al parecer como algo más. Gordon y Brown llevaron su relación al siguiente nivel, al plano romántico, poco después de la muerte de Houston. En el año 2013, la pareja anunció su compromiso. En respuesta a los muchos enemigos de la relación, Brown escribió en su página de Facebook, déjenme aclarar algo, ni siquiera somos hermanos. Y también afirmó que su madre, Whitney Houston, había aprobado la relación que tenían, pues ella sabía que ambos salían. La pareja nunca se casó, lo que significa que no había derecho a visitas familiares ni conyugales. Fue difícil para Gordon visitar a Bobby Christina cuando estuvo hospitalizada en coma y muriendo después de un incidente sospechoso. Gordon quería visitarla, pero el padre de esta nunca lo dejó acceder a ella. Tiempo después, Bobby Christina Brown moriría el 26 de julio del año 2015 a la edad de 22 años. Amor prohibido. Otro tabú fuerte y ampliamente aceptado. Las principales diferencias, la edad. Pues ya saben, de diciembre a mayo se tolera cualquier cosa. Hugh Hefner siguió envejeciendo, pero sus amigas mantuvieron la misma edad. Son las relaciones entre una parte que está en la adultez y otra que no está cerca de los 18 años, que enlazan a las masas y alertan a la policía. Hay un término para este tipo de cosas. Pedofilia. Bueno, si no tuviéramos en cuenta las edades, esta historia parecería la historia de una pareja de poder de la música del pop nefasta. En el año 1994, Eric Kelly y Alicia se casaron en secreto. El problema es que en ese momento, Kelly tenía 27 años y Alicia tan solo tenía 15. Y ella acababa de lanzar su muy desafortunado álbum debut, producido adivinen por quién, por Kelly. Y no piensen más del tipo, quizá él lo hizo porque ella era una buena cantante y no por otro interés. Mientras Alicia nunca dijo que se había casado con el super productor, quien también es aficionado a actividades sexuales no tradicionales y posiblemente ilegales. Muchos medios publicaron el certificado de matrimonio emitido por el estado de Illinois, quien al parecer no verificó la identidad, porque la edad de Alicia figuraba en la lista, como si tuviera 18. Cuando la familia de Alicia descubrió el matrimonio, solicitó y recibió la anulación. Y ese fue el final de la relación personal o profesional de Alicia con Kelly. Ahora hagamos un viaje de regreso a la década de los años 30. Y van volando con 007, cuando las vidas de amor de las celebridades fueron tan escandalosas como lo son hoy. Pero cuando los estudios de cine hicieron un gran esfuerzo para asegurarse de que el público pensara que sus ídolos de la matiné eran tan saludables como un vaso de leche. Bajo el sistema de estudios, el viejo Hollywood de la época, los contratos de las estrellas incluían cláusulas de moralidad que determinaban cómo debían vivir su vida fuera de las pantallas. Los estudios realmente querían vender la idea de que las estrellas de cine eran solteras, sueltas, alcanzables y hasta castas puras y vírgenes. Jean Harlow Jean Harlow Uno de los mayores símbolos sexuales de la década de los años 30, gracias a sus películas exitosas como Hell's Angels, entre otras, tenía una cláusula de moralidad en su contrato con MGM que le impedía caminar por el pasillo. Entonces, en lugar de casarse con el actor William Powell, su coprotagonista en Reckless Harlow acabó teniendo solo una aventura con ese hombre y después quedó embarazada Según algunos rumores verídicos, Harlow llamó al jefe de publicidad de MGM, Howard Strickland un artillero de Hollywood y supuestamente él hizo los arreglos para que ingresara a un hospital bajo el nombre de Jim Carpenter para poder descansar un poco Ella estuvo mucho tiempo embarazada, pero debido a las cláusulas de moralidad de su contrato no podía hacerlo público En el año 1957, los Rat Packard o Pandilla de Ratas como se les conocía a un grupo de actores de esta década, de los años 50 Entre ellos estaba Sammy Davis Él habría invitado a la actriz Kim Novak quien acababa de protagonizar Vértigo a un club nocturno de Chicago para verlo cantar pero no tuvo un momento a solas con ella Entonces, él le pidió a un amigo mutuo, Tony Curtis, que arreglara algo Entonces, Tony organizó una fiesta e invitó a los dos, a Novak y a Davis Y hasta ahí, todo iba bien Durante el transcurso de la fiesta, ambos tuvieron mucha química Tanto Novak como Davis disfrutaron de la comida muy tranquilamente Ambos en un intento inútil de evitar al jefe agresivo y controlador de Columbia Pictures, Harry Cohen Él tenía muchos espías en el estudio Pero recordemos que en los años 50 fueron muy buenos para la moda y el cine Pero también fue un momento súper racista Si en los años 50, las noticias de una relación interracial llegaron a un buen término La carrera de Davis y Novak podría haber terminado o incluso empeorado Para evitar un golpe que supuestamente Cohen ordenó a través de sus conexiones con la mafia Davis fue obligado a casarse con una cantante afroamericana llamada Loray White La mafia le ofreció a ella una suma global entre los 10.000 y 25.000 dólares en esa época Pueden imaginarse para que se casara con él y actuara como su esposa Ella estuvo de acuerdo y eso puso fin a todo lo que tenía Davis con Novak Es difícil de creer que hubiera alguien que no quisiera la princesa del pueblo Pero de hecho había un hombre que no quería casarse con Lady Diana Alias la princesa Diana Y ese hombre era el príncipe Carlos La realeza hizo una historia impactante Cuando se divorciaron en el año 1996 Después de 15 años de matrimonio ¿Por qué la realeza no se divorciaba simplemente? A lo largo de su matrimonio El príncipe Carlos mantuvo una aventura amorosa con Camila Parker Una mujer con la que se casó en el año 2005 Según los informes Su historia de amor se remonta al año 1972 Cuando Carlos y Camila se hicieron íntimos Mientras su entonces novio Andrew Parker De ella estaba fuera del país sirviendo en el ejército Aunque ella estaba técnicamente casada con él Vivían separados Camila al parecer Tenía experiencia ya con Carlos de hacía mucho tiempo Y aparentemente Ella tenía un defecto Que no era una dama Que calificara metafóricamente hablando Para vestirse de blanco En el día de una hermosa boda Con un rey El rey de Inglaterra La familia de Camila supuestamente Tampoco estaba interesada en Carlos A principios del año 1973 Carlos se embarcó para su servicio militar Y Andrew El novio de Camila Supuestamente regresó a Londres Y el hermano de Andrew Y el padre de Camila Supuestamente Rechazaron a Carlos Esos parientes astutos Publicaron un falso aviso de compromiso En un importante diario londinense Lo que obligó a Andrew A proponerle matrimonio a Camila De verdad, verdad Ava Gardner Es una de las bellezas Más hermosas De todos los tiempos De la pantalla Una morena impresionante No es una gran sorpresa Que los muchachos de la época Estaban enamoradísimos de ella Mientras Gardner Estuvo casada Tres veces Su tercer marido Fue Frank Sinatra Que era carismático Atractivo Y lo suficientemente talentoso Como para parecer Una pareja digna Pero su primer matrimonio Fue el que las personas Cercanas a ella Hicieron todo lo posible Para deshacer De alguna manera Vamos a ponerlo en escena Mickey Roney Ganó el corazón De la señorita Gardner Y punto En el año 1942 Mixer Anunció que iban a convertir En una mujer honesta A Gardner Momento en el que El jefe de MGM Luis Mayer Llamó a Romney Quien era un empleado Lo llamó A su oficina Pero no para felicitarlo Según los chismosos Del viejo Hollywood Mayer Le dijo a Romney Que la boda Nunca sucedería Y Romney protestó Ya que es un país libre Y el fue capitán De su vida Y Mayer le dijo No es tu vida No mientras trabajes para mí MGM Ha hecho tu vida A pesar de su prohibición explícita La boda se realizó Y Romney De 21 años Y Ava Gardner De 19 Se casaron En una pequeña ceremonia Pero todo terminó Un año después Esta tanda de amores prohibidos Acaba de terminar Yo soy Ernie Y aquí También acaba esta historia Y no se te olvide Dejarnos un like Y no se te olvide